La doctrina bíblica Quien primero lo de eso, en el Nuevo Testamento, no el primero, pero en el Nuevo Testamento cuando vamos a estudiar esta doctrina, a buscarla, la encontramos en la boca del Señor, la encontramos en la boca, en los labios del Señor, te quita esto, quita tus ojos, corta tus ojos, corta tu mano, es necesario, es mejor que cortes eso, no sea que caigas, caer, si señor, que caigas, esa es una doctrina bíblica, ese vocablo, búsquenlo en Mateo, dicho por el Señor, y cuando el Señor habla de no caer, inmediatamente dice, para que no seas echado en el infierno, no corten eso, respeten la gramática, ya que tanto hablan de gramática, Si, si, no, no, vamos a leerlo, vamos a leerlo, creo, eso está en Mateo 5, donde Jesús, donde Jesús presenta el concepto, presenta los vocablos griegos que se utilizan, los originales en griego, desde los cuales se traduce a nuestros idiomas, con el vocablo castellano, caer, son diferentes, hay dos o tres, pero siempre significan eso, con sus matices, pero significan caer, ahora bien, es necesario decir, que el significado del vocablo caer, tanto en la persona de Jesús, en sus mensajes, como en Pablo, como en Pedro, como en Pedro, el significado semántico de ese vocablo, el que sea, pero que siempre se traduce por caer, el significado no lo da la misma palabra, como ya dijimos, en los vídeos anteriores, cuando hablábamos, de que estos profesores de griego son eso, profesores de griego, gramática griega, ojo, no son filólogos, no son filólogos, porque si no, harían bien la exégesis, bueno, volvemos entonces, a Mateo, a Mateo 5, como la vez pasada, para ver, esa palabra caer, que nos ocupa en este momento, si, Jesús en el versículo 29, del capítulo 5, dice, por tanto, si tu ojo derecho, es ocasión de caer, sácalo, y échalo de ti, pues mejor te es, que se pierda, uno de tus miembros, y no, que todo, todo tu, todo tu cuerpo, sea, sea echado, al infierno, lo acababa de decir, que es ocasión de, caer, ¿quién presentó ese concepto, antes de los apóstoles?, el Señor, el Señor lo presentó, caer significa caer, ¿quién puede caer?, el incrédulo cae, no, uno cae, ¿de dónde va a caer?, si él no es salvo, el visitante, ¿de dónde va a caer?, de ningún lado, porque el visitante es visitante, no es salvo, la familia, la esposa, el esposo, el hijo, el nieto, el padre, el papá, la mamá, ¿de dónde cae?, de ningún lado, porque no son salvos, aquí no se está hablando de visitantes, tanto Pedro, como el Señor, y el apóstol Pablo, al cual no vamos a citar hoy, están hablándole a creyentes, que pueden caer, tan pueden caer, que el Señor les dice, les dice, si esto te es ocasión de caer, tu ojo, tú que te es ocasión de caer, cortalo, ¿para qué?, para que no seas echado en el infierno, tú no tienes que ser echado en el infierno, pero si tú, por tu ojo, tu ojo que es ocasión, para pecar, aquí dentro, en tu cabecita, vas a caer, eso no se va a notar, en la mayoría de los casos no se ve ahora, se verá en el día del juicio, como aquellos que querían entrar directamente al tribunal de Cristo, y a las bodas del Cordero, no, muy campante por allí para adentro, ¿no?, yo soy evangélico, y el Señor le dijo, eh, alto, alto, alto ahí, Señor, en tu nombre, no, entra, hacedores sin ley, señores, lean la Biblia, créanle a la Biblia, créanle a la Biblia, no a sus doctores, ni a sus maestros, y a licenciados, tengo mis títulos, no los voy a volver a acrimir, créanle a la Biblia, tal cual te la encuentras, tal cual. Así que el concepto, el concepto de caer, ya lo había dicho el Señor, no en una definición, sino en una descripción, como la que hace aquí, y el apóstol Pedro no hace otra cosa más que decir lo mismo, decir lo mismo. Es que Pedro tiene ese concepto en su mente, ¿por qué? Porque en primera de Pedro, lo dijo también, estos son los que caen, utiliza tres veces el vocablo caer, traducido a nuestro idioma castellano, caer, pero en el original son tres vocablos diferentes, pero que se han de traducir por caer, porque el contexto lo exige, ¿por qué? Porque cuando él dice que estos, que son creyentes, se niegan, llegan a negar, y llegan a negar, doctrinas importantes de la Biblia, caen para condenación de ellos mismos. ¿Y por qué lo dicen? Porque no estaban condenados. Pero ellos caen, han caído para condenación. Se condenan, señores, sépase que el infierno está lleno de creyentes y cristianos, que nunca quisieron escuchar ni obedecer a quienes tenían que hacerlo. Así que corrijan ustedes mismos a sus doctores, licenciados, bachilleres, pastores, diáconos, sacerdotes. ¡Corríjanlo! Pídanle que por favor prediquen la palabra de Dios y se dejen de todas estas modernas doctrinas heréticas que han entrado en la iglesia. Y cuidado con los mesiánicos porque están condenados junto con el diablo por haber negado la Deidad del Señor y haberlo convertido en un hombre divinizado, en un semidios, prácticamente. Pero, tan es así, que en primera de Pedro, búsquese, ahí se dice, es una cita que hace Pedro, en el capítulo 2, hace una cita en el versículo 8, y dice, bueno, hablando, hablando de Jesús, de la piedra viva, y este tema. Y llega a decir al apóstol Pedro, en el versículo 8, dice, piedra de tropiezo y roca, ¿qué hace? caer, ¿cuál es el concepto para ellos de caer? Hace caer a una persona. Esto está, esta es una doctrina también que está por toda la, que está por toda la Biblia, ¿sí? Toda. Esto de piedra o roca que hace caer, ya lo dijo el mismo Señor en otro sitio, ¿no? Pero bueno, nos quedamos aquí, dice, predica piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra. ¿Cuántos creyentes tropiezan en la palabra? Porque no pueden aceptar la verdad. Siendo desobedientes. Son desobedientes. ¿Por qué? Porque ellos tenían que obedecer. Es posible que hayan estado obedeciendo durante algún tiempo. ¿Por qué? Porque tenían el Espíritu Santo. Como hemos leído en 2 Pedro capítulo 1. No lo vamos a repetir ahora. Porque tropiezan en la palabra. Siendo desobedientes. A lo cual, a lo cual, fueron, también, destinados. A la condenación. Esa palabra, búsquese la cita, está a pie, búsquese la cita. ¿Es destinado a qué? A la condenación. Están destinados. Pero no tenían que ir allí. No tenían que ir allí. Pero ellos tropezaron en la palabra de Dios. Sin necesidad. Como dice el mismo evangelio de Lucas. El Señor. Hablando del Señor. Hablando de Dios. Dice que rechazaron los designios de Dios. Que Dios tenía para con ellos. Los rechazaron. ¿Cuál era el designio de Dios? La salvación. Y el Señor se queja. Dice, el designio que yo tenía. Que teníamos para ellos. Que era la vida eterna. La salvación. La desecharon. Designio. Destino. Pero han entendido mal todo este tema. De la destinación y predestinación. Y con una mente muy corta. Se quedaron en aquello de. Ah, yo soy destinado ya. Señor. El tema de la predestinación. No solo es muy antiguo. Del siglo I. Del siglo I. Mucho antes de Cristo. Sino que es un tema un poco más complejo que eso. Bueno. Es. Por eso el apóstol. Pedro. Les dice. Procurad hacer firme. Pues haciendo estas cosas. Las que había mencionado él anteriormente. Repito. El amor. La fraternidad. El conocimiento. El. La piedad. Y todos. Esos. Esos. Esos atributos. Esas virtudes. Que están en los versículos 5. 6. 7. Si hacen esto. Ah. Si. Si abundan en esto también. No caeréis. No caeréis jamás. Para que no caigáis de ahí. De donde es la salvación. No. Hemos de ser. Bíblico. No caer de. El llamado. Y la elección que tienen. Porque. A los. Calvinistas. Y a los. Y a estos que van poniendo solo la. La pieza del puzzle de Juan 3. 16. No ponen sino esa. Las demás piezas no las ponen. Porque claro. Si ponen estas piezas. El. El andamio se les cae. La estructura del edificio se les desmorona. Porque lo que está diciendo. Es que son creyentes. Entonces. Pongan las otras piezas. Ponganlas todas. Como estamos viendo aquí. No caeréis. Jamás. Si hacen esto. Entonces. De donde no se cae. No se cae. Del llamado y la elección. A estos de Juan 3. 16. Vuelvo con la idea. Les gusta decir. No caer de la salvación. Ah. Pero nunca fueron salvos. Un momento. No está hablando de salvación. Ni está diciendo que nunca fueron salvos. O que son salvos. Está diciendo. Que fueron llamados y elegidos. Y es de ahí de donde caen. No me lo cambies. No me cambies la fraseología de la Biblia. Que es lo que les gusta hacer. Para poder manipular. Así manipulan. Así manipulan. A veces lo hacen conscientemente. Y otras veces no. Lo hacen inconscientemente. No me cambies la frase. Ni las palabras. Ni los términos. Déjalos como están. Crean a la Biblia. Tal cual se la encuentran. Estoy hablando solo a cuatro gatos. Que aman la verdad. Los demás no. Los demás quieren otras cosas. A nosotros no nos interesan esas personas. Y voy a terminar. Demostrando. Estas verdades. Por ejemplo. Están en el Evangelio de Juan. Capítulo 15. La vida y los pámpanos. El que en mí no lleve fruto. Es cortado. Ahí está. Se corta. Tú saca tu ojo. Córtalo. Porque el Señor también. Aplica esa misma operación de cortar. Pero lo hace con nosotros. Cuando no llevamos frutos. El en mí. Esa expresión. En. Tiene un gran significado. Teológico. No solo es una fruta. Esa expresión. Ese vocablo. En. Es un vocablo. No solo es una preposición. Sino un vocablo. Que implica una relación. Tal y como se usa en la Biblia. En muchos lugares. En esta oportunidad. Allí en Juan. 15. Es. El que en mí. Hay otras expresiones. Yo en. Dios. Y Dios en mí. Decía el Señor. El Espíritu Santo. En. Bueno. Es una expresión. Con un profundo significado. Teológico. Que he dicho. En una palabra. O. Un aspecto. De ese vocablo. Que es más. Que una proposición. Repito. Implica una relación. Y una pertenencia. Implica una pertenencia. Cuando Jesús decía. El que en mí. No lleve fruto. Es porque. Eso. Eh. Ese. Ese pámpano. Eh. Ese pámpano. Ha de llevar fruto. Ese pámpano es. Una persona. Es un creyente. Eh. No importa. Estos. Estos señores dicen que. Es una metáfora. No quiere decir nada. Claro. Siempre terminan igual. Porque al final. De esta metáfora. Se dice. Que el que no lleve. Fruto. Es cortado. Eso no les gusta. Porque contradice. El sistema teológico. No exegetico. De la reforma. De los calvinistas. Claro. Entonces. Dicen. Es una metáfora. Y ya no dicen más nada. Deberían ustedes preguntarle. Bueno. De acuerdo. Es una metáfora. Claro. Es evidente que es una metáfora. Pero. ¿Qué significa la metáfora? ¿Cómo explica usted? Porque es clarísimo. Que el pámpano. Sois vosotros. Dice. Y de vosotros. Que está. Que tiene una relación conmigo. No lleve fruto. Lo corto. Y lo he hecho en las tinieblas de afuera. Incluso han llegado a decir. Que eso de las tinieblas de afuera. No es infierno. Lo he leído. En un comentario. En un comentario. Que se supone que debe ser serio. Pero claro. Amigo. A ver. ¿Quién se quita de encima? A una denominación. Y cuando tú comes de ella. Eres capaz. De torcer la Biblia. Sí señor. Por eso el señor tantas veces dijo. El que agregue. Yo le agrego. A la palabra. El que le agregue a mi palabra. Yo le agrego las plagas. Y el que le quite. El que le quite. El que le quite. A mi palabra. Yo lo quito. A él del libro de la vida. No. Él es salvo. Es un traductor. Es un escriba. Es un filólogo. Es un editor. Lo quito. Porque ha quitado a mi palabra. No le agregues. No le quites. Y si algo no lo sabes. No lo sabes. ¿Eh? Entonces allí también. En la vida y los pámpanos. Es una metáfora. ¿Y cuál es el problema? Es que la metáfora está negando la verdad que explica. Señores. Doctores. 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 Doctores.